¡Bendiciones! Somos los ministros Luis y Rita Méndez. Y queremos saludar a toda la audiencia de Radio Nuevo Amanecer. Especialmente a nuestros presidentes de Radio Nuevo Amanecer, Gabriel y Jamelis Méndez. Les damos las gracias a Dios por haber escogido a nuestros presidentes. Para cumplir la misión de esta radio emisora. Para que sean de mucha bendición al pueblo de Dios. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús.